Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con ustedes aquí Aguilucho Rocco Gamer. Seguimos con nuestra PESI Universe Cup, que es una copa que hemos personalizado, donde hemos puesto 20 equipos, que son los 20 equipos licenciados, los 20 equipos Partner, Premium Partners, que se incluyen en Provolutions Soccer y aparecen en la página web oficial de Konami, en español. Hemos puesto todo, vais a ver los que son, a ver, base de datos, info de la competición, clasificación, mirad, aquí están, todos estos son los equipos, ¿vale? El Inter, Arsenal, Mónaco, Barcelona, Cheque 04, Liverpool, Rangers, Independiente, Clásico Independiente, Glacos Rangers, Liverpool, Flamengo, Boca Juniors, Corinthians, Vasco de Gama, Milán, Celtic de Glacos, Sporting Cristal, Colo Colo, Palmeiras y Alianza Lima, que son los 20 equipos que aparecen como Premium Partners, con sus estadios perfectamente recreados, las caras de los jugadores, las camisetas y todas las historias. Bien, luego sería la liga más pija, la liga más potente que podríamos jugar aquí, ¿vale? Pues la hemos hecho así, bien. A ver, Máximo de la hora tiene que haber jugado el nuestro. Mira, ahí está Tevez con dos goles y Benedetto con dos goles, ¿eh? Y también está Marcones que ha marcado un gol. En cuanto a la clasificación, bueno, hemos ganado un partido, hemos perdido dos, por un gol de diferencia solo, 3-2-3-2, con el Glacos Ranger en Ibra X Stadium, y en el estadio Luis II de Mónaco, hemos perdido también con el Mónaco 3-2, pero ganamos en nuestro campo frente a quien le ganamos, espérate un momentito, aquí ganamos. A ver, aquí lo ponemos, le ganamos al Corinthians 1-0 en nuestro campo, ¿eh? Ahora tenemos que jugar con el Sporting Cristal y la Dancia Lima, que son los equipos peruanos. Bueno, vamos para allá, vamos a jugar con el, con este de aquí, con el Sporting Cristal, a ver si no se coinciden las camisetas, no sé, no sé, vamos a ver esto. Por ejemplo, ponemos estas, ¿qué tiene este aquí? Estas dos, muy parecidas, yo prefiero ponerlas así, ¿vale? Que no haya problema, las ponemos así, ¿eh? Bien, pues vamos a ponerlas así, porque la tercera, ¿cómo es? Amarilla. Bueno, vamos a jugar con la amarilla que nos habituan, ¿vale? El estadio es el coliseo de los deportes, que realmente no creo que sea el estadio de Sporting Cristal, pero es el estadio que aquí nos pone Pro Evolution Soccer como estadio base del Alianza Lima. Yo creo que esto es un estadio genérico, igual estoy equivocado, creo, ¿eh? Bueno, pues esta es la liga que yo creo que se puede jugar más completa del juego, y por ello pues la tenemos aquí puesta, ¿vale? Así que estamos en ello. Bien, aquí estamos, parece que está nublado, no sé si saldrá lloviendo hoy, porque no lo hemos visto en el menú de selección de equipos, parece que está nublado, con riesgo de lluvia. Este junto al Sporting Cristal son los dos equipos peruanos que aparecen en el juego. Bueno, la verdad es que la ambientación no está mal, ¿eh? Parece que amenaza lluvia, el tiempo. Aquí nos presentan las animaciones, no me gusta que aparezcan dos jugadores sin cara, ya que es un equipo que está licenciado, eso hay que cuidarlo, señores de Konami, lo he dicho muchas veces, eso hay que cuidarlo, y Konami, pues ahí le pierden, los detalles son los que lo pierden a Konami, los detalles. Después de un año entero no han tenido tiempo de poner ahí las caras de esos jugadores, siendo este un equipo partner, el Alianza Lima, pues no me parece correcto. Bueno, si escucháis un ruidito, es el ventilador, que lo tengo puesto aquí al lado, que hace algo de calor, y lo tengo puesto. Bueno, voy a intentar subir este gameplay, porque el de gameplay con el del partido anterior que hemos ganado, con el Corinthians, no lo puedo subir por problemas del directo. He puesto esta camiseta porque no es habitual, y porque sí se ven perfectamente aquí, y con los colores del equipo contrario, pues se ven bien en el radar, y he decidido ponerlo. Bueno, eso está escritado, ya sabemos que ahí no vamos a llegar nunca, pero bueno, hemos intentado. Bien ahí, nos vemos el balón. Bueno, ahí tenemos la primera ocasión, no vamos a hacer repeticiones, porque si no, se hace muy largo el juego. Sí, solamente los goles. No, 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 no. No, que va, ese balón ahí, el balón con X ahí nunca funciona. Ay, qué pena, cuando iba a hacer recorte. Buen balón de la Allianz, de qué equipo es el de Sporting Cristal. No hay que pasar, ¿por qué se ha parado mi jugador? Bien jugado. Bueno, ahí evidentemente marcamos el gol, no falla Tévez ahí, es un gol sencillo, tiramos a portería y cogemos el rechazo. Estamos viendo que la Allianz Lima, desgraciadamente, pues es un equipo que no nos está oponiendo mucha resistencia, a pesar de que estamos en nivel leyenda, pero bueno. Tenemos que aprovechar estas cosas porque si el equipo es inferior, pues estamos obligados a ganar, ¿no? Aunque lo vemos fuera de casa. Hemos tenido suerte porque nos ha caído el rechace a los pies de Tévez, en este caso al pecho. Vamos a seguir, hay que estar serios, porque la superioridad se demuestra en el campo, y de momento no es ganando, pero hay que respetar al contrario, y el peligro está ahí presente. Así que vamos a seguir respetando al contrario, es fuera de juego, muy injusto, pero duera. Y con todo respeto a la afición peruana, seguimos jugando aquí con este equipo. Ahí nos liamos entre nosotros, pero la defensa también se lía un poquito y decide demandar al balón a la línea afuera de banda. Bueno, eso parece que va a ser para el portero, que mete además la mano para evitar el córner. Se lía también un poquito ahí el portero, el hombre. Vamos a recoger ese rechace, no llegamos, qué pena, se nos corta esa jugada, no llego Benedetto. Ahí hay un balón rechazado, que van a llegar ellos ahí por el balón, vamos a cancelar. No, dice que no lo han dado a nadie. Los dos van ahí, daos cuenta siempre ese balón que queda dividido para la máquina siempre. Ahora recuperamos, porque tenemos más... Hemos dado fuerza al balón. Ay, qué pena, volvemos a rematar, nos lo quitan de los pies. Hay que concretar y hay que ir cerrando el partido. Se falta... Cuidado con el ganancia de Alianza Lima, que está ahí, está intentándolo. Ah, qué torpe. Pues falta... Para la ventaja. Muy bien, y defendido, hay que intentar que los pases nunca se filtren, porque todos los pases que se filtren son peligrosos. De momento, bueno, parece que Alianza Lima nos está ahí oponiendo cierta resistencia, aunque no con peligro, pero nos la está oponiendo. Quiero el balón, lo hemos recuperado. No, que pase mal. ¿Cómo hacemos ese pase ahí, Dios mío? ¿Cómo va a llegar ahí a nadie? Atención. Pasa el balón. Se pasea por donde la portería. Esto no me está gustando, porque de momento no cerramos el partido. Parece que está de cara, pero no lo cerramos. Está bien disparar, pero creo que está bien muy desviado. Bueno, en segunda instancia conseguimos el balón. Va bien Tevez. Increíble lo que falla Tevez, Dios mío. Hemos tirado a colocar el balón y lo que hemos fallado. Hemos hecho una buena jugada ahí, una buena pared, pero no la culminamos. Estamos aquí, que no culminamos las cosas. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer el trencito. No, creo para el portero. Ahí nos comemos. La verdad es que esto le pasa también a Pro, que es que hacen los movimientos y ya no lo rectifica. Salta la animación y no la puede rectificar. Tenemos que poder cortar también un poquito las animaciones. Bueno, no estamos, no estamos muy finos en el ataque. Hay que estar más finos. Tenemos mucha posición. El porting cristal no ha tirado a puerta. Pero no concreta a mí. ¡Ay, muy mal! ¡Ah, qué pena! Le estamos dando opciones a que nos empaten. No cerramos el partido y no estamos defendiendo excesivamente bien. Vamos a ir cerrando ya las cositas, porque si no, podemos tener problemas. Nada, la segadita también la hace en la alianza el porting cristal. Hay que entrar fuerte. Y darle al portero. Vamos a cambiar, que hace tiempo que no cambiamos el juego. No, el pase. Viene ahí, pero no conseguimos recuperar. Cuidado que han controlado. Menos mal, porque están intentando siempre el pase ahí al interior del área. Y había tres jugadores para rematar. Ahora presionan muy arriba. No tenemos aquí a nadie que echar la pelota, ¿no? No hay nadie disponible. Tanto pillado. Solo este que está aquí. Vamos a darle el balón ahí. Ahí se metieran encima. Da cuenta la presión que ejercen ahí. Y ahí ya no puedo rectificar, porque el juego no me permite hacer eso. Sí, fácil, pero no permite rectificar las trayectorias. Vámonos, vámonos, no nos quedemos más tiempo preparados. Pues qué mal, estamos torpes. Ahora se han puesto en la alianza Lima que parece que se nos está subiendo las barras. Fijaos donde me han mandado la pelota. Para que la toquen ellos. Ahora están presionando muy arriba. Ah, se para. Me muestra el desmarque y se para. No sé por qué, no sé por qué. El portero vaya a tenerla, vaya a tenerla que estamos liando aquí. Dándole opciones a la alianza Lima. Vamos a subir un poquito esto. Ahí no me ha hecho bien la carrera. Vamos a subir un poquito línea porque parece que estamos ahí muy conservadores y queremos vivir de la renta y no me parece bien. Ahí no vamos bien en el salto, aunque recuperamos la pelota. Estamos un poquito ahí extraño, un partido extraño. Es que a veces noto eso, que se pueden hacer las cosas un poquito más rápido, pero luego, pues no sé, tiene esa parsimonia. A ver, ahí, al que está pero situable, le da el balón. Ahí, cuidado, el peligro. No es más que se equivoquen esta gente. Al final se me va a córner porque tenía el tío encima. Estamos ahí, nos estamos equivocando y estamos dando vida al Sporting Cristal. Estamos dando vida, estamos cometiendo muchos errores no forzados. Y ahí está la ocasión del Sporting Cristal. Lo está intentando. Lo está intentando. No tenemos que ir ganando esto por más de un gol y no estar sufriendo hasta el final aquí. Porque al final puede haber opciones para el Sporting Cristal. Ahí, muy bien, estorbados entre los jugadores, muy típico de PES. Ahí ya, ofu, ofu. Increíble, increíble. Yo de verdad, que los jugadores se estorben entre ellos. Me está viendo que voy hacia allá y el tío se queda quieto. Y es que de verdad me pone de los nervios. Es que no entiendo eso, eso es posicionamiento de los jugadores. A ver, están ahí presionando mucho para que quieran intentar robar. Vamos, venga, vamos, 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 vamos. Es que dos horas para chutar. Es que ese balón hay que dar de primera, hombre. Eso de pararla, ¿por qué la para? ¿Quién le ha dicho que la pare? Balón largo, perfecto. Vamos a jugar largo nosotros también un poquito, ¿no? No, es que va, que va, tío. Se nos han echado encima. Vamos, ahora sí hemos triangulado bien, vamos. Y se va el balón fuera, no entiendo. Le da demasiado, pala va, para el segundo palo y se ha ido el balón rozando el palo, pero se va, se ha ido. Hay que concretar las ocasiones y no se puede ir así, porque al final, pues pasa lo que pasa, al final. Que el que acaba, el que perdona, el fútbol acaba perdiendo. Increíble, increíble, increíble. Vamos como estamos, eh, de mal, eh. El Sporting Grittarius nos ha atrapado a empatar, eh. Vamos, vamos. Que barbaridad. Vamos, 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 vamos. Y llega el Tigante, eh. No llegamos, siempre en ellos, es increíble. Mira, mira, llega todo. Ahora están más finos. Increíble, balón ahí, ahí, siempre. Vamos, vamos, vamos. Y ahora sí, ahora sí, conseguimos el gol. Nos ha costado una eternidad conseguir el 0-2, cuando teníamos el Sporting Cristal ya arriba. Y nos han podido empatar, eh. Pero bueno, al final hemos conseguido ganar. Una buena jugada de contra. Hemos jugado fríamente. Ellos han tenido, claro, ahí tenía que salir el central y ya, pues, a placer Benedetto, pues, pa. Pero no obstante, dar la base del poste, o sea, es que tampoco, aunque ha quedado ahí en suspensio hasta el final. Ha sido una jugada un poquito precipitada en los pases, para evitar que me vayan cogiendo. Pero bueno, ya esto certifica nuestra victoria. Y ganamos a los decidios, que es importante. Nos vemos ya con dos victorias y dos derrotas. Ya subimos puestos. Bueno, está bien el partido. Está feliz el Boca Juniors con el trabajo bien hecho, acabo de decir el comentarista. Me ha parecido bien el partido. Bueno, a ver. Vamos. Bueno, el Partic Cristal, el Popa, no tenía un palo. Lo ponen a cero, pero tenía un poste. Pero hemos sido superiores en el partido. En posesión y en todo. Creo que van a andar el VP a Benedetto o al... Bueno, estamos ya, decimos, mantener la posición, pero bueno. Ya sacamos algún puntillo con los que están detrás, por los perseguidores. Y a ver si vamos a escaldar puestos en la liga. Ahora tenemos que jugar contra otro equipo peruano. Que también está licenciada en el juego. El Alianza Lima. Que seguramente tampoco tendrá su estadio, ¿no? O si lo tendrá. A ver, el estadio Alejandro Villanueva. Bueno, igual, este parece que sí, ¿no? Porque parece que más o menos los colores sí son, ¿no? No lo conozco, supongo que será. A ver, sí, está correcto. ¿Qué otra cosita podemos ponerle aquí? Vamos a jugar así, ¿vale? Así vamos a jugar. Estadio. Verano, noche, al azar. Yo creo que sí, que este es su estadio, ¿no? Porque dice aquí, estadio Alejandro Villanueva. Tiene un nombre y yo creo que sí, que tiene pinta de que sea su estadio. Me corregí si me equivoco, porque no sé. Tendría que verlo en el móvil, ver si ese es su estadio. Ahora después, cuando acabe el partido, lo miraré en el móvil. A ver si el de Alianza Liban es el estadio Alejandro Villanueva. Yo creo que sí, porque hay muchos. Normalmente los equipos partners suelen tener su estadio. Aunque hemos visto que el estadio que ha salido antes, yo creo que no era el estadio del Sporting Cristal. Sí, exactamente. Sí, ahí vemos que pone Alianza Lima, por lo tanto, parece ser que este sí es el estadio de este equipo. A mí me encanta cuando salgan los equipos con sus estadios, ¿eh? Cuantos más, mejor. Y eso, Pro Evolution Soccer, es una asignatura pendiente. Este año FIFA le ha ganado, pues, con todos los estadios de la Liga Española, con todos los estadios de la Liga Inglesa que ya lo tenía incluido, incluso algunos de segunda división de la Liga Inglesa, la Barclays Premier League. Y no sé si también algún estadio, bueno, como el de... Algunos del Bayern, algunos de esta gente, ¿no? Bueno, ahí está la afición de Boca. Creo que va a ser una presentación cortita. Ahí vemos las palmeritas. Un magnífico estadio. Me gustan mucho los estadios sudamericanos. Son muy acogedores. Y además tienen la afición ahí encima de los jugadores. El aliento a la afición la tienen encima. Eso es importante. No me gustan las pistas olímpicas ni que el campo esté alejado de la afición. Me gusta que esté encima. Como el antiguo campo de la Real Sociedad, ¿cómo era? No recuerdo. Ahora es Anoeta, pero antes tenían uno que era increíble. Vamos, es que salían a calentar, no tenían ni espacio para calentar los jugadores. Tenían a los hinches detrás pegados, ¿no? A ver si yo recuerdo cuál es el nombre. San Sebastián me parece que era. No, San Sebastián no era. Vamos a poner una formación ya ofensiva desde el inicio. Este es el otro equipo peruano. Atención, que aquí se ha movido bien. Parece que va un poquito mejor que el otro equipo. Vamos saliendo poco a poco. Y gran gol, gran gol. Primera ocasión que hemos tenido y hemos marcado un señor gol. Sí, señor. Hemos cogido al Alianza Lima. Frío. Recién se ha ido al terreno de juego. Y hemos hecho una gran jugada de contra. Muy inteligente. Y nos hemos plantado uno contra uno contra ellos, contra el portero y hemos marcado. Como digo, todos los equipos que sean inferiores sobre el tapiz, pues eso hay que demostrarlo con los goles. Y evidentemente hay que ir a por estos partidos, ¿no? Con todo respeto, por el contrario, yo creo que Boca Juniors es superior al Alianza Lima, por lo menos en el juego. Yo creo que también en la realidad. Y entonces estos partidos hay que ganarlos. Y además, si a domicilio, mejor todavía. Así que de momento nos adelantamos en el marcador. No sé si subiré todo el gameplay de que vaya jugando. Yo creo que sí que va a intentar subir toda la liga completa. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta liga. Ya sabemos que no es una liga máster, que es una liga que solo se... En la liga suelta ya está. Que no hay copa, que no hay ascenso, que no hay ascenso, pero no importa. Es una liga, una super liga internacional que estamos haciendo aquí. Ahí me han hecho falta, evidentemente. Por eso no ha llegado ahí a ese pase. Y como digo, bueno, pues es la liga más potente que podemos hacer aquí en el juego. Pues evidentemente no le corresponde a ningún país concreto. Es una liga mundial, ¿no? En vez de UEFA Nations League, pues sería una liga mundial de clubes, ¿no? Los clubes que están licenciados. Yo creo que puede ser que haya algún club más que esté licenciado y no lo sabemos porque no está puesto ahí en el listado, que no tiene por qué Konami no lo pone. Ahí me llegamos, pena. Porque si hay más clubes licenciados tendrían que aparecer, ¿no? Ahí me llegamos por poco. El portero juega ahí fríamente. Se equivoca. Nos equivocamos también nosotros. Pero vamos y recuperamos. Ya veis que cuando hay ahí, pues ahí en los choques cuando el juego falla, se ven cosas extrañas. Ahora están presionando más. Intentando cartar el balón. Está muy pegadito. Está muy pegadito ahí defendiendo. Mate un balón aéreo. Cuando llegamos, los balones aéreos prácticamente este año son inútiles. No se suelen rematar nada nunca. Y si se remata es muy flojito. Lo para el portero con facilidad. Por eso yo este año he decidido no hacer eso porque no conseguimos gol. Ahí los choques es el problema siempre. En los choques donde está el problema. Ahí. ¿Qué ha pasado? Cuidado porque si me roban ahí la pelota. ¡No! ¿Qué haces? Ahí atrás no se puede jugar. Eso es increíble. Es increíble. Todo generado porque tarda mucho tiempo en armar la pierna y hacer el pase. ¿No? Por esto, por esto. Ahí va a hacer un buen cambio de hueco, pero hay mucho tiempo, ¿no? Bueno, menos mal que ha fallado, hombre. Están cogiéndonos ahora todos los jugadores. Vamos aquí a la banda, que es un jugador que está libre. Ahí vamos. Parecía que el balón había salido fuera. Están presionando ahora muy arriba, ¿eh? Quieren recuperar y vienen arriba a jugar. Ahí ha salido la mechazada, querían buscar una pared. Eso está bien hecho porque hace que el juego sea más ágil, pero cuando no lo recuperan, que pasa a veces, pues tenemos el problema que hemos visto, ¿no? Se corta el juego. Ahí ha intentado meter entre los dos jugadores, pero bueno, ha tapado bien la máquina. Hay que meter el pie y ser duro para evitar que el delantero cace el balón. Ahí nos están presionando, hombre a hombre. Bueno, pues nosotros tocamos atrás y ya está. Ya ha contemporizado un poquito. A mí me gusta mucho contemporizar. O sea, que haya movimientos. Ahí, cuando mete el cuerpo, se ven cosas raras, ¿no? Se ven cosas raras. Ese es el problema, que vemos cosas raras ahí, ¿no? Para la colea ahí. Ahora ahí bien, vamos. Muévete, dame espacio. Llévate a arrastrar al defensa. Ahora, ¿qué pasa? Él tiene opciones en la caja, si se saca su cabeza arriba. ¡Ay, qué pena! Iba a hacer pisar la pelota para hacer regate y no me ha permitido. Eso yo sabía que lo iba a intentar, pero no obstante, si no es con uno, lo hace con otro, lo intenta con otro, ¿veis? La máquina intenta siempre buscar en la espalda, siempre cuando se hacen los pases, hay que intentar estar orientados en la dirección en la que va a salir el pase. ¡Oh, gran jugada de Tevez, pero no lo hemos sabido ahí! ¡Ah, qué pena! ¡Ay, qué pena! No llegamos, nos ha atorbar jugado y no hemos llegado. Bueno, lo estamos intentando, pero se están defendiendo bien, están presionando más. Y evidentemente, pues eso trae como consecuencia que el juego sea más embarullado. A ver, aquí nos recuperamos, pero tampoco aquí. Pensión que os quiere siempre jugar atrás, el delantero, para hacer el triangulazo. Hay que hacer correcta la selección de jugadores, porque si no, lo hacemos bien. Ahí había recuperado, pero no me lo ha dado por recuperada. Como te equivoques ahí, pues te hacen el gol, ¿no? Que muchos goles los he recibido por equivocarme a la hora de sacar las pelotas. Ahí no te quedes, Tevez, no te quedes ahí que no me dan opciones. Ahí, Tevez. Bien, ahí. Ahí, ¿veis? Eso siempre intentas controlar y rápidamente le toca la máquina. Y te quita el balón. Eso es algo que es un fallo del... Bueno, un fallo. Es una forma que tiene el juego. Un poco complicada, pero es así. Como resuelve los choques, resuelve los... Ahí está intentando... Vamos a ver. Increíble, ¿eh? Menos mal, menos mal que hemos tapado ahí. Pero por el único sitio que había tiros, han disparado. Está la cosa complicada. Nos está pasando como con el equipo anterior, como con el Sporting Cristal, que estábamos ahí, pero no cerrábamos el partido. Y hay que cerrar los partidos. Porque en una ocasión de esas, con un gol de diferencia, pues te empatan o te ganan, ¿no? Este partido está siendo un poquito más complicado que el anterior. Bien, viene ahí, viene ahí. No, ahí te equivocas siempre. Esos pases ahí son muy inocentes. Y además, Fiete, ese jugador se ha movido ahí solo. Con lo cual, ha generado, pues... Ahí hay peligro. Van a buscar ahí... Pasa que se equivocan. Fijaos cómo cierra la línea. Bueno, bueno, Tévez ahora. Ahora... Rápido ahí. No, me lo como. Fijaos cómo saca bien el balón. Perfectamente. Hay que meter el pie ahí. Si no, ahí rápido. Balón por arriba, para que no lo que hace el delantero. Eso es falta. Es que hacen muchas faltas de ese tipo. Ahí me equivoco. Van sacando rápido, atención. Cuida con eso. Hay que pararse. Y jugar bien. Ahí, muy bien. Buen cambio de juego. Oh, qué pena. Me estoy intentando meter entre los dos, pero no pudimos. Oh, vaya pase. Qué malo. Nos equivocamos ahí. Esos fallos hay que tener mucho cuidado con ellos. Atención ahí. Oh, al peor que está situable, echan el balón, como siempre. Oh, cuidado. Menos mal que han hecho ahí un control largo. Pero es que no veíamos ya, y cuando no vemos, pues le damos ahí a ciegas a defender y no vale eso. Oh, atención ahí a Tere, que le había metido el pie. Es que cuando te meten el pie parece que te apuñalan y te quitan la pelota. Atención ahí. O sea, con tono ese control. Están muy, presionan mucho en la Alianza Lima. Ellos saben que íbamos a pasar. Fíjate cómo entran, con qué agresividad. El refri dice que no pasa nada, como siempre. La Alianza Lima está ahí, queda bocado. Es lógico, van perdiendo y quieren empatar el partido. Ahí tenemos que estar nosotros para evitar esas cosas. Bien, buena, buena jugada. Venga, venga, venga. Pues bien jugado. No te pares, no te pares, hombre. Le muestre el balón ahí. Bien, ahí, hay poco espacio. Están persiguiendo muchísimo esta gente. Aunque es un partido un poquito así extraño, hay que decir que están ahí muy serios. La Alianza Lima está muy serio. Ah, y se estropea la jugada. Ah, fuera de juego. Hemos estropeado la jugada tontamente. Hemos estropeado la jugada tontamente. Demasiado a marear la pelota. La Alianza Lima se está batiendo el cobro ahí, contra nosotros. Y está la cosa complicada. Aquí nadie regala nada, ¿eh? Nadie regala nada, ¿eh? Bien, ahí Tere. Buena maniobra, Tere. Vercita la presión. Increíble cómo te robas la pelota. Muy bien, en la Alianza Lima ahí presionando. Ahí, cuidado, que no lo mucho bien. Cuidado por el centro. Vamos a ir para atrás. Vendos más que se entretenen ahí un poquito. La Alianza con el descolocado el equipo. Ahí, cuidado. Hay que cancelar. Bueno, a pesar de eso, han rematado. Están ahí intentándolo. Están presionando, hombre a hombre. Desgaste físico y despliegue físico increíble. La Alianza Lima. Ahí tienen un córner. Y no sé, lo que es la... Algo y algo que no hemos hablado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Increíble. Ahí. Pero está muy cansado. No, ahí cómo me meten. Cómo me meten en pie, señores. Está muy cansado TV. No lo hemos cambiado. Lleva todos los partidos jugando. Eso es falta, hombre. Debes pitar falta. No las pita, tío. Atención, cuidado, eh. Bueno, menos más que hemos tapado bien. Baja el piso el golón. Vamos, 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 vamos a ver si conseguimos ganar el gol. Mira, mira, mira cómo ha robado la pelota. Increíble. Atención, atención, eh. Uy, 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 uy. Atención, que Alianza Lima va con todo y vamos hasta a punto, eh. Hasta a punto. Cómo está el partido de... Vamos, emocionante para que me salga el corazón por la boca. Este partido ha sido... No. Vaya, nos hemos equivocado aquí. Muy mal. Menos más que se equivoca Alianza Lima. Fíjate cómo presiona Alianza Lima, ¿no? De sacar el balón de atrás. Hombre, por Dios. Vamos a darle ahí a la pelota. Vamos, hombre. Increíble. Hemos tenido muchísimos fallos. Ha sido un partido duro, eh. Un partido duro con el Alianza Lima, que se ha batido el cobre muy bien y este partido ha costado ganarlo más que el anterior. Pero bueno, al final nos hemos salvado en Tala y yo creo que ha sido por la falta de acierto. Hemos defendido mal y además cuando han perdido han subido a todos los jugadores a presionar y cuesta sacar la pelota. Sí, nos cuesta bastante. Pero bueno, hemos tenido más posesión que ellos. Ha sido un partido muy profesional por parte de Boca Juniors, al igual que el que hemos jugado con Sporting Cristal. Y bueno, las dos visitas a Perú contra Alianza Lima y Sporting Cristal se han saldado con un 0-1 y un 0-2 respectivamente, con dos victorias. Con lo cual, bueno, pues le han dado a Villa el MVP del partido. Junto a mí están Andes, Izquierdo, que han hecho buenos partidos. Vamos a ver cómo quedamos en la clasificación. Ahora hemos subido a algún puestecillo. Sí, hemos subido, estamos en el noveno puesto. Ya nos vamos acercando a los puestos de cabeza, que es más lógico que estemos ahí arriba. Pero bueno, hay equipos como Liverpool, Barcelona, Arsenal, Monaco, en fin. Ahora se acercan partidos duros, eh. A ver con quién nos toca. El próximo partido nos toca con el Vasco de Gama. Bueno, pues vamos a dejar aquí y ya lo subiremos este gameplay en la tarde de mañana. Ahora ya es el miércoles, día 3 de julio, pero lo subiremos. Esto es de madrugada, será a las 1 de la mañana más o menos. Y esto lo vamos a subir en el día de mañana por la tarde, a las 8 horas, hora española. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próxima. Hasta luego, gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.